y hoy es el día de la quebranta mi primera quebranta y bueno no sé si demás o no pero por lo que sé la primera seguro así es que vamos a cambiarnos ya empieza a ver aquí ambientillo la gente descargando sus bicis entrenando ya un poquito que la tengo ya lista preparada engrasada limpita con las ruedas infladas aquí hay parches parches bridas un eslabón rápido de cadena por si se rompe la multi herramientas una bomba la cámara y los elevadores aquí normalmente meto las sales en el 750 llevo pastillas de sales que son estas esto me lo llevo y van 20 20 pastillas bidón de medio litro de agua para barritas cuando haya de comer o si en un impas de sales tengo sed salquito fundamental un chaleco la bandana de la cabeza pues llevaré lo que vienen siendo CO2 los guantes que los estreno esto es para la cámara que lo llevaré la bici los manguitos para cuando haga bajadas y al inicio se hace perfecte casco obviamente barritas y geles las ruedas las ruedas las ruedas May change, but in a cycle that I can lose Each painful, but delightful to live through Looking into my life, trust it, couldn't never seize it Life more than just a time, trust it, couldn't never seize it Looking into my life, trust it, couldn't never seize it My feeling gets too tired, cause I had love, it's easy I had love, it's easy I had love, it's easy You came into my life, just like another season But I'll cherish every day until you come my way this season You came into my life, just like another season But I'll cherish every day until you come my way this season The season's turning change, just like you're mine Like the sun gives into the moon, into the night Bueno, pues ya me ha estado el primer hábito de esto Chomphor Y no veas como está esto de gente, macho Yo pensaba que aquí se paraba, no hay menos Está parado aquí Ahora salimos la meadita y ha bajado Venga, está super chulo esto, pero chulo chulo De momento no me encuentro muy bien Yo pensaba que aquí, me lo hiciste ¡Suscríbete al canal! 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 Juan y tengo que llegar a Barcelona para celebrarlo con la familia. ¡Venga familia, hasta luego!